Conversatorio de Carlos Musso y Carlos Eveso sobre Isador Ducas, Conde del Otramón. Performance a cargo de Luis Bravo. A continuación, en el escenario Nancy Vasello. Ideas más cultural presenta... Bueno, buenas noches a todos. Yo creo que lo que pretendía era buscar un contado que va a hablar a tanto de surrealismo de Ducas. Ya vamos a ver un poco de la polémica de qué se trata. Totalmente, tengo que contar esta parte personal. Como libro tiene que si para el mundo depende de cada lector y de su presentación. Por lo tanto, tenemos esa... Por lo tanto, tenemos esa cuestión espaciotemporal. Hola. Estaba hablando todo ahora se multiplica. O sea, cada lector hace de sí, acorde a su pasatiempo, una lectura donde algunos elementos resalen, otros no, otros no tanto. Y en lo particular, a mí se me dio por pensar que Ducas era algo así como una especie de mi compañero de banco en la escuela. Yo comencé mi pasaje en la primaria en una escuela, en una escuela de curas, curas católicos, fundamentalmente anti... como se llama, fundamentalmente anti-progresistas o más bien anti-la teología de la liberación. O sea, era un colegio tremendamente oscuro, en el cual yo sentí como que hubiera leído, ahora pasados dos años, ¿no? Como que yo hubiera conocido a un... a un Isidoro Ducas como compañero de escuela. En esa... dentro de esa enseñanza, fundamentalmente, reinaba... reinaba una... una idea colorizadora de la cabeza, donde tu cuerpo... en ese cuerpo, que solo servía para el deporte, en el resto del cuerpo, era un obstáculo, una... una vasija, este... llena de cosas oscuras, criterios, expresiones, cercatas, pertenecidos, sudor, un desprecio... eh... puntualizado día a día, en contra... en contra de tu cuerpo de actividad. Y es ahí, cuando... cuando, bueno, cuando pasan los años, y en la década del 70, los cantos de Maldolor, están bajo el brazo de millones de uruguayos, y yo me reencuentro, me reencuentro con la frase, con la que hice alusión, en la... en la anterior tabla, hubo una época en la que... fue feliz, y luego se dio cuenta que era malvado. Y esa... ese gran... ese gran peso... ese gran peso que culturalmente sufrió generaciones de personas que pasaron por ese tipo de... por ese tipo de enseñanza, depreciativa hacia... hacia la corporalidad, hacia una... hacia una... hacia ideas propias, a una de confianza, y sobre todo correcto e incorrecto, ¿no? Me acercó tremendamente a... me acercó tremendamente a... me acercó tremendamente a lo tremón, y ahora me mandó ese... como el pequeño morada de mi compañero de banco. que el señor tiene una educación, que entre líneas nosotros logramos... nosotros logramos... descubrir y vivenciar esa... esa lucha... esa carga católica y gnóstica, fundamentalmente, de una lucha eterna entre la oscuridad y la luz, y la oscuridad del cuerpo, y la oscuridad de todo lo que se acerca a la humanidad, en cambio de la luz y todo lo que se acerca a la humanidad. Y, de repente, cuando... cuando se vive... cuando se vive una situación así, cuando se está en una situación así, las dudas hacia ti mismo y hacia tu razón de ser, se logran... se logran expresar... la logra expresar Isidoro de una manera maravillosa, con una... con una... con una... con una furia... con una furia desatada, donde continuamente vamos a notar esas... esas alusiones que... que son cuestionadoras de una educación... de un... de un Uruguay, país relativamente nuevo, que adopta... adopta la postura de un sarmiento de educación o barbarie, entonces, se nos... se nos agrega, por añadidura, una desconfianza como... como criollos, como rioplatenses, este... y... se nos hace admirar... de forma enseguecida, una pintura, en este caso, francesa, a la que Isidoro... es mandado... es enviado por su padre... pero... este... y aquí es una pequeña parte, como de una polémica que siempre... que siempre me quedó grabada, yo veo la posible foto... esa posible foto de Isidoro... que... y yo no lo veo francés... y... y... que... sino... no lo veo... la mas mínima importancia a... 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 Ucaz... pasan 50 años para que a Lucas se lo empiece como a recuperar. Entonces, yo quisiera en esta teoría lanzarla un poco, plantear esa visión de un uruguayo que es enviado, si bien a la fuerza o coercitivamente por el padre hacia la capital cultural, cuando llega a la capital cultural se encuentra, por un lado, con una parte de una historia en la que existe a nivel muy cotidiano la historia del primer poeta guillotinado, Pierre Blasenard, que fue un poeta, un personaje que se lo manda a juicio por asesinato, por gobo, y él hace del juicio una reivindicación de sí mismo. Entonces, cada día que va pasando, él se va hundiendo cada vez más, hace una apología al porqué de sus delitos, llega, se llegan a publicar partes del diario en prisión de la CENER, entonces, hay una Francia que mira ese tipo de fenómenos, recuerdo que el último, los últimos versos de la CENER, son, vaya, hoy la semana empieza mal. Llevo acá a muerte por mal camino, subiendo una escalera, eso supuestamente lo dijo, lo dejó escrito, y lo dijo que al mundo acaba eso. Y ese París, que está próximo a un sitio, el Monza, el otro sitio, pero a ese París, aparentemente, el señor Lucas no logró, no logró llegar, y tampoco llegó a la, a la, a la gran intelectualidad. Y ese sí que pasan sus 50, 60 años para, para, para hacer de su vida. Y no sé cómo hablamos de vosotros. Este, la, quería detenerme un poco ahí, porque no es, no es que yo tenga, no es que yo tenga como, como artista nada en contra de su reliquio, este, pero siempre me pareció, de alguna forma, que Bretón, y vianizó, si bien, avaló, y recuperó todo, y todo el conde de Otremont, quizá no fuera la persona más, quizá no fuera la persona más correcta para hacerlo, porque quedó arrinconado dentro de, pura y efusivamente, una visión con características surrealistas. Y mi última sorpresa, y acá, le pasó la, 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 le pasó la palabra a decir eso. Fue encontrarme con el agrado, encontrarme que justamente es, a mí, César, militante afro de Martínica, con su discurso a la, con su discurso contra la, contra el cordialismo, el que tiene la frase, la frase más acertada, para mi entender, sobre los cantos de Maldoró, lo cual contemplice, y asevera, que es un libro al que no se le puede agregar una sola palabra. Y así, lo que yo hago, siempre tomé, como punto, como, como, como punto de encuentro, como se llama, esa lucha, por sentirte que no sos un bárbaro, por sentirte que tenés, que tenés cosas para decir, pero que para decirlas, las tenés que tener, tenés que tener una voluntad, una voluntad de acero, más, más que cualidades, una voluntad de acero, de lograr la piada. Bueno, estás pronto, cabrón. Bueno, buenas noches. Este, mi, mi referencia a, a Lottremont, este, surge de una pintura, o, o, o me apoyaré en esa pintura, que, que tiene un montón de años, desde el 92, que, de alguna manera, este, había quedado olvidada en mi casa, y que Luis Bravo, a raíz de que, estaba por editar una antología, de la poesía uruguaya, este, yo diría que la, 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 redescubrió, o la descubrió, y este, y, y, en ese momento, el director de cultura, del ministerio, era Hugo Achugar, no la conocía, y, este, y quedó, quedó, la verdad que, este, bastante impresionado. Bueno, al punto de que, cuando se hizo la presentación del libro de Luis, en la Biblioteca Nacional, este, me pidieron para llevar el, el cuadro, y, a partir de ahí, el, el conde, empezó a hacer de las suyas, y, este, tanto es así, que terminó en el Museo Nacional de Artes Visuales, que está, acá, muy cerca, por, por esa, especie de trilogía, de Luis Bravo, Hugo Achugar, y el director Aguerre, del, del Museo. Ese cuadro fue pintado en el 92, como les decía, fue, un primer concurso que se hizo, sobre la obra de L'Otremont, este, el cuadro recibió una mención de honor, este, era organizado por la Embajada de Francia, y, me acuerdo que me, me dieron dos revistas bozar, este, bastante viejas, ¿no? Este, unos números, muy, muy viejos, como los que uno se puede comprar en Tristán Narvaja, ¿no? Pero, en fin, este, lo interesante, un poco, recordando, cómo fue el encare, para poder, hacer esa pintura, fue que yo conocí los cantos de Maldolor, por acá, por, Ni Tocayo, este, y por la revista que sacaba Carlitos Pellegrino, bueno, justamente, Maldoroy, este, y, lo fui leyendo a los tropezones, los cantos, la verdad que, no es una lectura fácil, por momentos es apasionante, por otros momentos resulta agobiante, y entonces, cuando llega ese concurso, y para preparar la obra, yo me doy cuenta que la estrategia creativa, no era referirme a la obra, sino a la vida del creador, entonces empecé a, a notar ciertas particularidades, ¿no? este, porque en primer lugar, descarté la obra como fuente de inspiración, por el exceso de imágenes que había, y también, eh, la utilización de esas imágenes, por algunos autores, este, que para mí me causaban, eh, bastante desagrado, como Salvador Dalí, ¿no? Entonces, eh, yo rumbié para, para, para la vida de, de Isidoro, ¿no? Y entonces, este, me di cuenta que estaba todo marcado, eh, o que abundaba el misterio, en realidad, era más lo, lo que faltaba, que lo que había, eran más, las dudas, que las certezas, entonces, en, en base a eso, empecé a trabajar, agrandando las dudas, o apoyándome, sobre las dudas, es cierto que había, nacido en Montevideo, este, y ya no más, se duda, de la, de, de que la, la foto de él sea, es verdaderamente de él, no, no se tiene certeza, es la única foto que hay, y está puesta ante la de juicio. Este, eh, bueno, eh, es cierto que, que, que nace en la ciudad vieja, en una parte de, de la ciudad vieja que, que, este, ahí por el 900, ya desaparece, que era el bajo, este, es cierto, sí, que viaja a Francia, también es cierto que vuelve a Montevideo, y se vuelve a ir, ¿no? Eh, es cierto que, que, que hay un aparente certificado de defunción, en París, ¿no? Pero también es cierto que no hay tumba, ¿no? Que aparentemente, este, si murió en París, este, sus huesos fueron tirados al osario común de un cementerio, este, eh, este, 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 eh, y yo me fui dando cuenta de, de que seguían, este, seguían apareciendo, este, aspectos, eh, dudosos o desconocidos, de, de, de Eucase, ¿no? Bueno, al punto que, eh, en, 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 en esa situación tan curiosa, ¿no? Este, eh, se da, que, una artista, eh, contemporánea norteamericana, ¿no? Una performer, en el año 2004, este, descubre, que en la constitución, eh, del Estado francés, eh, existe un, un, una ley o un código, o lo que sea, que permite casarse a las personas post-morte. Entonces, eleva una carta al presidente de Francia, al momento, este, Jacques Girard, este, solicitándole, este, autorización para casarse con Isidoro Eucase, ¿no? Entonces, todo este, este cúmulo de, 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 de situaciones, este, muy extrañas, ¿no? Este, eh, bueno, al punto de, de que hay un autor, que afirma que Isidoro, el verdadero Isidoro Eucase muere en un manicomio, ¿no? que no muere en el, en ese hotel o pensión en París, este, se remata de alguna manera con que, este, Isidoro Eucase, o mejor dicho, la esposa de Isidoro Eucase, se casa ya viuda, ¿no? Este, yo creo que todas estas situaciones, como, como Carlos dice, superan al surrealismo, ¿no? Y lo hacen, este, un autor, que, trasciende el surrealismo, ¿no? Me hace acordar de una manera, cuando Bretón viaja a México, a tratar de reclutar a Frida Kahlo, para el surrealismo, y, Frida Kahlo, le, le, le aclara que ella no tiene la menor intención, de adherir al surrealismo, ¿no? Que lo que ella hace, es otra cosa, totalmente, diferente, ¿no? Entonces, a mí, eh, por ejemplo, esta obra de Dalí, este, me, me producía, una cosa, blanda, este, acaramelada, como es, gran parte de, de la obra de Dalí. Pero esta otra, que es de Man Ray, me ponía en sintonía, con, con todos estos misterios y enigmas, que me generaban Isidoro Ducasio. Precisamente, esta se llama, esta obra se llama, El enigma de Isidoro Ducasio, ¿no? es una obra muy vieja. Entonces, me di cuenta que el camino estaba por ahí, trabajar sobre lo que no estaba, trabajar sobre las dudas, trabajar sobre las ausencias, ¿eh? Los datos que no tenemos, los datos que perfectamente, yo creo que el propio Isidoro Ducasio, nos invitarían, a crear, ojo, no digo inventar, a crear, ¿no? Este, entonces, bueno, yo empecé a imaginar, y a crear, este, plásticamente, porque empecé a pintar, ¿no? este, un, una vuelta, Isidoro, ya viejo, a Montevideo, ¿no? Agobiado por, 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 por las calamidades de, de París, y de todo eso, y que, ¿por qué no hubiera muerto en el Hospital Maciel? ¿Está? Y por qué no hubiera deambulado, por la ciudad, por la ciudad vieja. antes de ser, internado, y morir ahí. Entonces, este es el cuadro, que ustedes, este, están, bueno, viendo más o menos con, con dificultad, están esos elementos. Está, el viejo edificio de, de, Facultad de Humanidades, ¿no? Está una entrada triunfal, porque yo ahí, eh, me apropio, en alguna medida, de un cuadro de, del belga, Jane Ensor, entrada triunfal de Cristo en Bruselas, y lo que hago, es, tomarlo, como base, para juntar, todas las dudas, y, compositivamente, situar, en, en el lugar de Cristo, al Conde de Lotremont, que llega, llega desnudo, a Montevideo, o deambula desnudo, por Montevideo, este, lo, lo custodia un blandengue, que no puede faltar, lo siguen una cantidad de muertos vivos, eh, este, y bueno, y, y es así, como, anda pasando, este, como yo construí, la pintura esta, es decir, en base a las ausencias, en base a las dudas, eh, y apartándome, de, de los datos, que medianamente son ciertos, porque, es, es tan discutible, su, toda su obra, este, toda su vida, perdón, que, que su obra, este, está por completarse, por, por completarla nosotros mismos, no sé cómo andamos el tiempo, este, bueno, y redondeando, eh, y yo diría que, este, que, eh, los elementos simbólicos que utilicé, para mí tienen un fuerte contenido, este, el, el hotel de inmigrantes, que luego, en la década del 40, sería la, la facultad de humanidades, este, fue todo un emblema, para la generación, para la intelectualidad de los 60, ¿no? este, la facultad de humanidades, este, vos te anotabas ahí, o te querías anotar, ahí, y te decían, y, ¿para qué sirve? ¿De qué te recibís? ¿no? Yo recuerdo que cuando, terminamos el preparatorio, más o menos, en la misma época que Carlos, fue en los lugares que fui a, a averiguar, quería hacer historia del arte, no, no se podía, este, y en mi casa realmente le llamó mucho la atención, que yo fuera un lugar, este, en el cual no, no, no servía para nada, ¿no? Bueno, ahí está, el edificio, ahí está, el conde, volviendo a Montevideo, está el cerro de Montevideo, está, está el Blandengue, están los muertos, están las calaveras, este, y en definitiva, está el cuadro. A veces lo descuelgan, a veces lo vuelven a colgar, en el museo, así que bueno, lo mejor que ver esta proyección, es este, si a alguien le interesa, irlo, irlo a ver. Bueno, muchas gracias, buenas noches. viejo océano, de olas, de cristal, te parece proporcionalmente, a esas marcas azuladas, que se ven en la espalda herida, de los grumetes, eres una inmensa magulladura, aplicada sobre el cuerpo de la tierra, que se ven en la espalda herida, me gusta, esa comparación, así a primera vista, un soplo prolongado, de tristeza, que se tomaría, por el murmullo, de tu brisa suave, pasa, dejando imborrables, huellas en el alma conmocionada, y tú recuerdas, en la memoria, de tus amantes, los rudos comienzos del hombre, cuando traba conocimiento, con el dolor, que no lo abandona más, te saludo, viejo océano, viejo océano, los hombres, a pesar de la excelencia, de sus métodos, no han llegado aún a medir, ayudados por los medios, de investigación, de la ciencia, la profundidad vertiginosa, de tus abismos, los tienes tales, que las ondas más largas, y más pesadas, los han reconocido, inaccesibles, a los peces, les está permitido, a los hombres, no, con frecuencia, me he preguntado, qué cosa era más fácil, reconocer, la profundidad del océano, o la profundidad, del corazón humano, con frecuencia, con la mano en la frente, de pie, sobre los navíos, mientras la luna, se balanceaba, de manera irregular, entre los mástiles, me he sorprendido, esforzándome, en resolver, este difícil problema, si, cuál es, el más profundo, el más, impenetrable, de los dos, el océano, o el corazón humano, humano, me será permitido, decir, que a pesar, de la profundidad, del océano, esta propiedad, no es, a la del corazón, humano, ¿quién comprenderá, por qué dos amantes, que hasta ayer, se idolatraban, por una palabra mal interpretada, se separan, uno hacia el oriente, otro hacia el occidente, con el aguijón, del odio, de la venganza, del amor, y del remordimiento, y no se vuelven a ver, cada uno, drapeado, en su soberbia, solitaria, ¿quién te da, por qué, no solamente, se saborean, las desgracias generales, de los semejantes, sino también, las particulares, de los amigos, más queridos, al mismo tiempo, que nos afligen, este es un ejemplo, incuestionable, para cerrar la serie, el hombre dice, hipócritamente, sí, y piensa, no, por esto, los jabatos, de la humanidad, tienen tanta confianza, unos en otros, y a la psicología, le quedan, para hacer, muchos, los progresos, te saludo, viejo océano, viejo océano, eres tan poderoso, que los hombres, lo han aprendido, a tus expensas, por muchos recursos, de su genio, que en pleno, son incapaces, de dominarte, han encontrado, a su señor, digo, han encontrado, algo que es más fuerte, que ellos, ese algo, tiene un nombre, océano, es tal, el miedo, que les inspira, que te respetan, a pesar de ello, haces bailar, con gracia, y elegancia, y facilidad, sus más pesadas, máquinas, les haces dar, saltos de acróbatas, hasta el cielo, y zambullidas, admirables, hasta el fondo, de tus dominios, un saltimbanque, estaría celoso, bienaventurados, ellos, cuando no los envuelves, definitamente, y sin ferrocarril, en tus entrañas, acuáticas, el hombre, dice, soy más inteligente, que el océano, es posible, incluso, es bastante cierto, pero, el océano, es mucho más temible, para él, que él, para el océano, esto no hace falta, demostrarlo, ¿verdad? Ese patriarca, contemporáneo, de las primeras épocas, de nuestro globo, suspendido, sonríe de piedad, cuando asiste, a los combates, navales, de las naciones, he aquí, cien leviatanes, surgido, de las manos, de la humanidad, las órdenes, enfáticas, de los superiores, los gritos, de los heridos, los cañones, los cañones, son ruidos, a propósito, para aniquilar, apenas, unos, segundos, parece, que el drama, ha terminado, el océano, lo puso todo, en su vientre, las fauces, son, formidables, que grandes, deben ser, hacia el fondo, en dirección, a lo desconocido, y como colofón, a la estúpida comedia, que ni siquiera, es interesante, se ve, en medio, de los aires, una cigüeña, rezagada, que se pone a gritar, ¡Oye! ¿Qué feo es? ¡Abajo! ¡Manchas, ne! ¡Es cerrado, lo son! ¡Han desaparecido! ¡Te saludo, viejo océano! ¡Viejo océano! ¡Oh, gran célibe! Cuando recorres, la soledad, solemne, de tus reinos, flemáticos, te enorgulleces, con razón, de tu magnificencia, nativa, y de los elogios, que me apresuro, a dar. Balanceado, voluptuosamente, por los muelles, efluvios, de la lentitud, majestuosa, el más grandioso, de los atributos, con que el soberano poder, te gratificó, despliegas, en medio de un sombrío, misterio, sobre tu superficie, sublime, tus olas, incomprensibles, con el sentimiento, sosegado. las olas se siguen paralelamente, separadas por cortos intercambios, aunque una disminuye, cuando otra llega creciendo a su encuentro, acompañada, las olas se siguen paralelamente, separadas por cortos intervalos, apenas una disminuye, cuando otra creciendo a su encuentro, acompañadas del ruido melancólico, de la espuma, que se deshace, al advertirnos, todo es espuma, así los seres humanos, esas olas vivientes, mueren unos, después de otros, de manera monótona, pero sin dejar ruido espumoso. El ave de paso, reposa sobre ellos, con confianza, se abandona a sus movimientos, con gracia orgullosa, continúa su peregrinaje aéreo, al recobrar su vigor, los huesos de sus alas. Quisiera que la majestad humana, no fuese más, que la encarnación, del reflejo de la tuya, pido mucho. Tu grandeza moral, imagen del infinito, es inmensa, como la reflexión del filósofo, como el amor de la mujer, como la belleza divina del pájaro, como las meditaciones del poeta. Eres más hermoso que la noche. Respóndeme, océano, ¿quieres ser mi hermano? Muévete, con ímpetu, más, más. Si quieres que te compare, con la venganza de Dios, alarga tus garras, lívidas, para abrirte camino, sobre tu propio seno, está bien, así es, y pliega tus olas, tus olas terribles, océano repulsivo, que sólo yo comprendo, y ante el cual caigo, prosternado a tus rodillas. La majestad del hombre es prestada, no me infunde respeto, tú, sí. Cuando avanzas, la cresta alta y terrible, rodeado de tus repliegues tortuosos, como de una corte, magnetizador, salvaje, haciendo rodar tus olas unas sobre otras, con la conciencia de lo que eres, mientras lanzas desde las profundidades de tu pecho, como agobiado, por un remordimiento intenso, que no puedo descubrir, ese sordo, mojido, perpetuo, de la sombra. Y no te contemplas, buen reguardo, desde la orilla, entonces veo que no me pertenece el derecho, insigne de llamarme, tú igual, tú igual, por eso, te entregaría todo mi amor. Y nadie conoce la cantidad de amor que contienen mis aspiraciones a la hermosura, nadie. Nadie. Si no me hicieras pensar dolorosamente en mis semejantes, que forman contigo el contraste más irónico, la antítesis más bufona, que nunca se haya visto en la creación, no puedo amarte, te detesto. ¿Por qué retorno a ti por milésima vez a tus brazos amigos que se entreabren para acariciar mi frente hirviente que ve desaparecer la fiebre con su contacto? No conozco tu destino oculto, me interesa todo lo que te concierne, dime, pues, si eres la morada del príncipe de las tinieblas, dime, dime el océano, solamente a mí para no entristecer a quienes no saben de otra cosa que de sus ilusiones. Y si el soplo de Satán crea las tempestades que levantan tus aguas saladas hasta las nubes, es necesario que me lo digas. Me regocijaría saber el infierno tan cerca del hombre. Quiero que esta sea la última estrofa de mi invocación. Quiero que esta Quiero que esta sea En consecuencia Y una vez más Quiero saludarte Y decirte Adiós Viejo océano De olas De cristal Mis ojos están mojados Por lágrimas abundantes Y no tengo fuerza para seguir Porque ha llegado el momento De volver Con los hombres De aspecto brutal Pero valor Cumplamos con el sentimiento del deber Nuestro destino sobre esta tierra Te saludo Viejo océano Quiero usar No 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 Gracias. Carlos Eveso, Carlos Musso, Carlos Musso, como habrán visto, hizo la portada, o sea, hizo la portada no, nosotros le pedimos un cuadro a Musso para usar en la portada, gracias a Alma Bolón que está por allí, Beatriz Vez, que trabajaron en la edición de esta primera edición de los Cantos de Maldoror en Uruguay, hicimos una publicación especial a 150 años del nacimiento de Isidoro Ducás, que lo pueden obtener gratis allí en el stand de la editorial, allí está el libro también para quien lo quiera. Bueno, gracias.